No me imparen Gente, no se lo van a creer, gente El portal está al lado de una fortaleza Mira, eso es una fortaleza Correle, 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 hueón Correle, eso es una fortaleza No me lo sé, no me lo voy a creer Si el portal está al lado de una fortaleza Es que no, no, es que no me lo voy a creer Es que no, no, es que no me doy, no Si está el portal al lado de una fortaleza Pero bueno, pero que semillas está Vale, pues que semilla más entre ellos